Veamos algunos elementos que contaminan el medio ambiente, la tecnología, los medios de transporte, los combustibles fósiles, los productos químicos, la fabricación de plásticos y el turismo. La tecnología y sus avances nos benefician y a veces nos perjudican. Es necesario reflexionar sobre los daños que estamos ocasionando al medio ambiente y hacer un esfuerzo para evitar o disminuir la contaminación. La fabricación de elementos tecnológicos obliga al uso de los recursos naturales. Por vía de consecuencia, hay que abocarse a la deforestación en el área donde se van a extraer esos materiales que se utilizarán para fabricar los componentes que se utilizan en los equipos tecnológicos. Esto entonces trae como consecuencia la contaminación del suelo o los desperdicios que arrastran las lluvias y algunos líquidos en algunos casos que llegan a los arroyos y de los arroyos llegan a los ríos y de los ríos al mar. Entonces se daña el agua, se contamina el agua, la atmósfera provocando un calentamiento global, la reducción de la capa de ozono, lluvias ácidas y disminución de la biodiversidad. En los medios de transporte espalcen gases y ruidos que contaminan el ambiente y esta acumulación de gases va rompiendo poco a poco la capa de ozono. El uso de los combustibles fósiles ha producido un aumento en la concentración de dióxido de carbono, es decir, CO2 en la atmósfera, provocando un aumento de la temperatura. El mal uso de los químicos afecta a la naturaleza, ya que el exceso del uso de elbicidas, insecticidas, fungicidas y otros productos químicos que se utilizan para las labores y la producción de los productos agrícolas pueden provocar enfermedades cancerígenas. La elaboración del plástico produce contaminación del aire, este es muy difícil de degradar y varios animales marinos, sobre todo marinos, mueren atrapados en ellos y muestra de eso es las imágenes que hemos visto de tortugas, de tortugas y una serie de animales marinos que quedan atrapados de esos plásticos y muchos de ellos están en vía de extinción. Pero estos plásticos, además, algunos esterilizan la tierra, ya que los plásticos duran años y años para degradarse. Por último de esos elementos que he mencionado, está el turismo, que puede afectar las áreas como las construidas y habitadas. En ocasiones, esto genera contaminación arquitectónica. A veces, no se logra integrar la infraestructura de lugares turísticos con las características del ambiente natural. Los avances científicos y los tecnológicos han modificado la relación del hombre con la naturaleza y la convivencia de la raza humana.